ganadores y perdedores por álvaro ramírez gonzález terminó la jornada electoral y se renovaron las autoridades y los poderes legislativos regionales como en toda competencia hay ganadores y perdedores pero en esta jornada había una consigna muy arraigada en las principales ciudades colombianas derrotar al petrismo y lo lograron no sólo por la lucha de muchos líderes ciudadanos columnistas y empresarios sino por la gran ayuda de esos malos alcaldes petristas daniel quintero y jorge iván ospina exhibieron lo más grotesco malo arrogante y corrompido de la administración pública deterioraron en materia grave a medellín y cali su desfavorabilidad es tan alta como un 80 por ciento y salen por la puerta de atrás por eso nos borraron del mapa medellín con pico y cali con alejandro e inician hoy un proceso de regeneración reconstrucción y unión claudia lópez también llegó con el apoyo de petro pero su personalidad explosiva bochinchera improvisadora y de mala gerencia pública deja muy maltrecha a bogotá lópez deja el parque nacional de nuevo invadido por los indios caucanos y deja los portales de las américas y usme tomados por disidencias de la par y el ln la delincuencia se tomó a bogotá como nunca antes la falta de autoridad y la volatilidad de claudia lópez la causa un metro que contrató y firma peñalosa que desde que llegó claudia lo trató de frenar eso es la bandera que hunde a lópez como si fuera de ella carlos fernando galán con un mandato muy claro asume la gran tarea de poner a bogotá en orden barranquilla religió de manera arrolladora a alejar premiando la descomunal transformación de la ciudad y bucaramanga eligió a jaime andrés beltrán ambos son la antítesis del petrismo pierden los verdes y el pacto histórico a su principal portina electoral bogotá no hay un solo partido ganador son muchas alianzas las ganadoras pero si hay un gran perdedor pedro empieza el primer mandatario un nuevo periodo de gobierno con condiciones muy adversas frente a las del día de su llegada perdió la mayoría del congreso perdió respeto y la consideración del poder judicial perdió respeto y el temor de los grupos terroristas perdió respeto de los medios de comunicación perdió respeto a los gremios de la producción perdió su imagen internacional y después de la jornada del pasado domingo perdió las principales ciudades del país donde concentró el 85 por ciento en la votación que lo llevó a la presidencia petro es sin duda el gran perdedor que le queda el presupuesto nacional para hacer regalos a delincuentes y daños que es lo que sabe hacer y nada más después del domingo pasado la gobernabilidad del presidente petro es muy poca famélica la gran enseñanza que igual está a la vista en ecuador argentina chile perú y ahora colombia es que estos socialistas del siglo 21 se prepararon para incendiar agitar envenenar mentir destruir dividir y hasta llegar pero no para gobernar por eso sus mandatos son tan débiles lo que ocurrió en la surda nos muestra sin lugar a duda que petro va a entregar un país muy descuadernado en 2026 pero él su izquierda y su pacto histórico serán derrotados el domingo pasado empezó su derrota será historia para olvidar